Te explico un poquito más o menos cómo fue todo. Nosotros hicimos una asamblea que no fue nadie, pasamos a un corte intermedio, no fue nadie tampoco, estábamos con todas las subcomisiones del club, estábamos con fútbol, con hockey, patín, artística, volei, la gente de bocha, y se decidió, como no fue nadie, nadie más, se decidió hacer lo que se hizo. Entonces, estábamos todos, pero inclusive las subcomisiones y comisión directiva estábamos todos de acuerdo en hacer una cosa de esas, a ver si la gente reaccionaba. El club, como yo te dije, tiene 93 años, ha sido una continuidad, siempre fue, lógicamente, de menor a mayor, gracias a Dios. Directivas que empezaban con algo, venía otra directiva, lo seguía, venía otra directiva y lo seguía o cambiaba algo, pero siempre para mejorar. Siempre lo que digo es que cada subcomisión, el club es grande y también se lo debemos a las distintas subcomisiones, que son las que también trabajan muchísimo y qué sé yo. Pero bueno, al no tener directiva, nosotros los directivos que tenemos, la mayoría hace 10, 12 años que está, hay un cansancio. Yo en el club entré a los 22 años, tengo el 59 y todavía no me he ido, y te digo la verdad, tengo muchas ganas de dejar, por lo menos de dejar un año, y yo no me voy a despegar nunca del club porque es mi segunda casa. Pero bueno, ayer tuvimos una reunión donde hubo una movida importante, ya hay muchas personas que se anotaron para hacer una nueva comisión directiva, lo que pasa es que tenemos que hacer la próxima asamblea, la tenemos que hacer en pocos días, pero es virtual, no la podemos hacer presencial. Eso complica un poquitito, pero bueno, la secretaria y las dos secretarias que tenemos en el club van a, el sábado, la semana que viene van a ir a Coronel Suárez para informarse bien con personalidad jurídica de Coronel Suárez, y bueno, se va a llevar a cabo eso. Ayer había muchísima gente, o sea, logramos tener 50 o 60 personas, muchos querían entrar, pero no eran socios de la institución. Entonces el estatuto te dice que tenés que ser socio con un año activo de socio, ¿no es cierto? Pero bueno, había una lista de chicos jóvenes de 25, 27 años, 30 años, que querían entrar, que no eran socios, algunos son socios, pero esos chicos se van a integrar, no a directiva, pero sí se van a integrar a las distintas subcomisiones que quieran participar para seguir trabajando para el club. Así que bueno, creo que estamos en buen camino, la gente reaccionó, es lo que yo digo que para mí es una vergüenza, estamos en una localidad de 5.500, 6.000 habitantes, el club atlético está cobijando a entre 400 y 450 chicas, chicas, más grandes, más chicas, practicando deporte y el club hoy tiene 240 socios. Y como siempre digo, hay personas que son socias y que no tienen nadie en el club. O sea que prácticamente hay muchos chicos practicando deporte que no son socios, ni ellos ni los padres. Y es una cosa a corregir. Ahora, Hugo, yo me imagino, y está bueno un poco lo que decía Rodrigo, lo importante es que como broche final haya gente para formar esta comisión y quizá sobre gente, como vos decís. Pero, ¿cómo debe haber repercutido en la comunidad cuando vos anunciabas que le entregabas la llave a personería jurídica? Eso debe haber sonado bastante fuerte, ¿no? Sí, eso sonó muy fuerte. A mí, particularmente a mí, me mandaron muchos mensajes apoyándome y muchos mensajes con unas críticas enormes. Contesté uno o dos mensajes diciendo que hay que estar adentro para ver el tiempo que te lleva, que uno hace mucho que está. Y inclusive padres de deportistas me criticaron mucho. Pero bueno, uno tiene espalda hace muchos años que está en el club y tiene mucha espalda. Yo, qué sé yo, yo tengo mi hija y mi hijo en Bahía Blanca, vinieron el fin de semana pasado y yo prácticamente no le pude dar bolilla a eso porque estoy abocado a cosas del club. Entonces, vos decís, hay que dar un paso al costado. Yo tengo 59 años y sé que en dos, cuatro años yo voy a volver al club porque es el club de mis amores. Lo que mi padre me enseñó de chico, porque vivimos en el club con mi padre, con mi familia. Mis chicos practicaron todos los deportes en el club. Mis chicos están en Bahía Blanca y son socios de la institución. Y bueno, sé que voy a volver a alguna oportunidad. Si es que me quieren, si me rechazan, bueno, me quedo. Pero las críticas duelen porque generalmente las críticas las hacen la gente que nunca participó en nada. Pero bueno, las espaldas son anchas. Hugo, bueno, realmente nos alegramos mucho de todo esto, es decir, no de lo que pasó y lo que dio origen a todo esto, pero sí de este final, que sabemos que no solo le hace bien a Atlético Buanguelén, sino también al resto de los clubes que no solo forman la parte o parte de la Liga de Coronel Suárez, también aquellas instituciones que, como decía Rodrigo, atraviesan por situaciones similares y a veces hay que dejar este mensaje. Es decir, hay que mover la palmera como para que el resto reaccione. Bueno, el objetivo ha sido muy bien logrado, quizá en algún momento podamos charlar personalmente, nuevamente nuestras felicitaciones. Bueno, ya nos vamos a ver personalmente. Déjame agradecer muchísimo a todos los presidentes de los clubes que pertenecen a la Liga de Fútbol de Coronel Suárez, que estamos ahí en un grupo, por el apoyo de todos, de todos los clubes, es un agradecimiento enorme. Así que, bueno, veremos ahora cuándo se puede hacer la asamblea, cuando nos den la autorización para hacer la asamblea. Y, bueno, ya te digo, agradecerle a todos los clubes por el apoyo que tuvimos y a meterle para adelante a ver qué pasa.